DJ Lore, bombas. Y ya, ya. Y ya, ya. Mami, salga de ti. La música se oye mejor. Esta noche se hizo para los dos. Yo te invito un trago. No me digas que no. Sé que quieres lo mismo que yo. Baila, no. Esta tan pescubada. Yo me siento como un pregüe. Oh, 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 oh. Voy a amanecer tomando con esa mujer. Que me gusta tanto. Me tiene zamba. Y yo a ella también. Eh. Con su movimiento erótico y sensual. Me tiene retirando. Imaginando. Ahora la cosa se puso bien buena. Esto me fue la candela. Como la vidre. Y estoy más cerca del mar. Tú y yo solo, 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 solo. Amanece bien loco los dos. Haciendo el amor. Como yo trago de ron. Ya. Este es el junte pa' la historia. La industria. Niki Jam. Capitones en el beat. Ah, ah, ah. Fuera el Black Black Girls. Ya. Pe tu sana pa'l mundo. Tú sabes que nosotros estamos comandando la web. Que, 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 que. Capitones. Vamos a gozar esta noche. Solo tú y yo. Pasa la bien. Es que me gusta como tú lo bailas, mamá. Vamos a gozar esta noche. Solo tú y yo. Pasa la bien. Es que me gusta como tú lo bailas, mamá. El wiki está bien fuerte. Y nos vamos a enloquecer. Mucho trago de licor. Disfrutemos la noche. Haremos mucho berroche todo hasta amanecer. Eh, eh. El wiki está bien fuerte. Y nos vamos a enloquecer. Mucho trago de licor. Disfrutemos la noche. Haremos mucho berroche todo hasta amanecer. Eh, eh. Vamos a gozar esta noche. Solo tú y yo. Pasa la bien. Es que me gusta como tú lo bailas, mamá. Ja, ja. Vamos a gozar esta noche. Solo tú y yo. Pasa la bien. Es que me gusta como tú lo bailas, mamá. Vamos a gozar esta noche. Solo tú y yo. Pasa la bien. Es que me gusta como tú lo bailas, mamá. Vamos a gozar esta noche. Solo tú y yo. Pasa la bien. Es que me gusta como tú lo bailas, mamá. Mm. Vamos a gozar esta noche. Solo tú y yo. Pasa la bien. Y es que me gusta comer, uno baila mamá, vamos a gozar